¿Es usted uno de los jefes de los GAL? No sabes la suerte que tienes de que no sea verdad. Porque si lo fuera y tú lo hubieras descubierto, tu vida no valdría dos pesetas. Yo he trabajado para los GAL. Dos periodistas... Somos de Diario 16, señora Ariza, y nos gustaría hacer unas preguntas. ...se enfrentaron al poder para descubrir... ¡Nuestra obligación es contarlo! Uno de los episodios más oscuros de la historia de España. GAL. Disponible en Flixolé.